¿Quién fue Pedro Asencio de Alquiciras? En San Francisco a Cuitlapan, lo que era en el momento Nueva España. Era indígena de descendencia de la raza otomí, quien además de hablar español, también hablaba las lenguas indígenas tlahuica, mazahua y otomí. Este insurgente comenzó a encabezar un ejército por el año de 1811, primero bajo las órdenes de José María López Rayón, quien lo hizo capitán de caballería, y luego de 1814 a 1816 a las órdenes del famoso guerrillero Vicente Vargas. No obstante, fue hasta 1818 bajo el mando de Vicente Guerrero, cuando se manifestó como un gran caudillo revolucionario. Con Guerrero participó Pedro Asencio en la toma de Coyuca, Juchitlán y muchas otras posiciones del sur, acciones en las que se distinguió tanto que recibió otros ascensos militares. Pedro Asencio ha sido catalogado como uno de los héroes más grandes y valientes de todo México. Fue compañero de Juan Álvarez Hurtado, pues éste lo impulsó a unirse a las fuerzas insurgentes que en el momento eran lideradas por José María Morelos. Este hombre ganó mucha popularidad desde el momento en que decidió armar a sus hombres y posterior a la muerte de Morelos, Alquisiras decidió presentarse ante Vicente Guerrero, con quien se mantuvo luchando incansablemente hasta el final. Esta alianza resultó una amenaza para los realistas, pues desde que decidió batallar junto a Guerrero, se convirtió en uno de los principales enemigos de José Gabriel de Armijo y del virrey Juan Ruiz de Apodaca. Pedro Asencio fue muerto a sangre fría en el año de 1823 y los vencedores le cortaron la cabeza, la cual fue exhibida en un paraje público con una nota colocada sobre ella que decía simplemente cabeza de Pedro Asencio y sus restos mortales se encuentran en Mazatepec.